Bueno, y ponga mucha atención a esta situación ya que cuatro guardias del sobremercado líder de San Antonio de Tebrón por ahora dos niñas de 14 y 15 años, quienes terminaban de comprar en dicho centro comercial. Bueno, tras revisarse el procedimiento, los encargados del sobremercado líder dijeron que se trató de un error de quien estaba en ese momento haciendo uso de las cámaras de vigilancia. De todas formas, la madre de las menores ya dice que puso la denuncia en carabineros, mientras tanto el consejero regional, Mauricio Aranea, anunció querellas en contra de quienes resultan responsables. Tenemos los detalles de este particular hecho en el informe con el periodista Pablo Medina. Adelante, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el centro de Barrancas, a mis espaldas del supermercado líder, donde el día viernes ocurrió una terrible situación para dos jóvenes de 14 y 15 años. Se trata la historia de Silvia González, quien junto a su hijo mayor, a su hija de 14 años y una amiga de 15, se dirigieron hasta este centro comercial a realizar las compras habituales. Llevaron a cabo las compras, van al cajero automático y en este lapso de minutos sucede algo terrible, porque cuando ella se dirigía, la madre junto al mayor de sus hijos, hasta los cajeros automáticos, cuatro guardias, perdón, llegan a interceptar a estas dos menores de 14 y 15 años. Las toman del cuello y las llevan a una sala donde las tienen alrededor de media hora encerrados. No pueden tener contacto ni con el hermano de la menor ni tampoco con la madre. Una terrible situación que al final y al cabo era todo un error por parte, según señalan desde el propio supermercado, de un error de quién opera las cámaras de seguridad, quién se habría equivocado, se habría confundido de persona y habría señalado a estas dos niñas, a estas dos sanantoninas, a estas dos estudiantes de 14 y 15 años como presuntas responsables de un robo al cual ellas lamentablemente no protagonizaron y estaban pagando por ello. Bueno, conversamos con la señora Silvia González, nos habló de este terrible acto que sucedió la tarde del día viernes y esto fue lo que nos dijo. Compramos, vamos saliendo de la caja y yo voy a sacar dinero del cajero y dejo a las niñitas ahí cuidando el carro, vamos con mi hijo, al ladito de nosotros y de repente ya sacamos dinero y todo y vienen cuatro guardias corriendo desesperados. Yo hablo a mis niñitas para atrás y les digo que se corran y que se pongan atrás mío porque está pasando algo y yo no sabía qué y pasan los guardias y cuando me doy vuelta tienen a mi hija a tomar el cuello así como una delincuente y a la amiga de mi hija y me las tiran, las tiran porque no las tomaron y les dijeron acompáñenme, no, las tironearon dos menores de edad de 15 años, las entraron a un cuarto que tienen, no me dejaron entrar porque se supone que yo soy la madre, eso es una detención ilegítima, todo eso funcionó mal, horriblemente mal porque son dos niñitas, yo pedí que me dejaran entrar porque con cuatro hombres adentro, dos niñas y no me dejaron, me corrieron, me echaron. Bueno, también le consultamos de por qué hacía pública esta situación y él nos señala que claramente es para que no vuelva a ocurrir más esta inoperancia del personal de seguridad del supermercado Líder de San Antonio donde tratan como unas verdaderas delincuentes a dos pequeñas de 14 y 15 años, esto fue lo que nos señaló la señora Silvia. A mí no me sirve que me digan que lo sienten después que tironearon a mi hija, que está con lesiones, que está asustada, no quiere ir a ningún lugar, la amiga tampoco, que yo de mi trabajo me tengo que ir ahora a la hora de almuerzo para estar con ella porque no quiere estar todo el día sola. Mi hija no está bien, la amiga tampoco. ¿Qué quiere usted, qué necesita, por qué hace esto público? Yo lo hago público para que no le vuelva a pasar a nadie, a otras niñas, porque cómo puede ser, si se supone que si ellos van a hacer una detención debe llegar carabineros. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ella fue hasta Carabineros, puso una denuncia por detención ilegítima en Carabineros y espera que se tomen las cartas en el asunto. Ha golpeado muchas puertas, no solamente la de nuestro canal y nuestra radio chilena FM, sino que también acudió hasta algunas autoridades, una de ellas el consejero regional Mauricio Araneda Atenas, quien junto a la diputada María José Hoffman realizarán una querella contra todas las personas que resulten responsables por este hecho lamentable, donde se habla hasta de un secuestro, claro, porque tenían incomunicadas a las menores de 14 y 15 años en una de las oficinas de este supermercado de Barranca. Revisemos las palabras del consejero regional, Mauricio Araneda. Nosotros vamos a, junto a la diputada Joffman, a acompañar a Silvia en este proceso que lamentablemente le tocó vivir en un supermercado de la zona. Nosotros creemos que estos hechos no pueden suceder. Acá hay una detención, se configura claramente una detención ilegal con resultado de daños, de lesiones. Claramente también podría constituirse un caso de secuestro, puesto que a ella le quitan a su hija y a la amiga de su hija y la encierran en una sala, además con una persona adulta, sin permitirles quedarse con las menores de edad. Acá hay que entender que son dos menores de edad de 14 años. Bueno, estamos en el supermercado Líder, donde intentamos conversar con los encargados. Hablamos con el encargado de seguridad, don Alberto Melo, quien nos señaló que no se van a emitir declaraciones por parte ni del equipo de seguridad ni tampoco por la administración del supermercado Líder de San Antonio. Esto se va a resolver seguramente en la justicia, donde estas niñas al parecer tienen algunas lesiones y tienen, por supuesto, un recuerdo atroz de lo que fue esta visita a este supermercado del centro de San Antonio. ¿Era cuánto teníamos para contarles? Sí, con el compromiso de entregarle mayores informaciones en ediciones posteriores. Volvemos a los estudios. Muy buenas tardes.